La mayoría las aporto yo y luego ponemos un poco la guinda con una invitada que tenemos, que es nuestra gente, Katia, que todas las semanas nos visita y que creo que nos está escuchando ya. No sé. Hola, Katia, ¿cómo estás? Hola, perdón, me habéis quedado dando la nota un rato. Disculpad, eh. Uy, Joaquín, ¿qué tal te estás pasando? Muy bien, muy bien. ¿Te estás pasando bien? Sí, sí. Bueno, pues yo me alegro, porque yo estoy muy triste. Este año no se han celebrado las fiestas de ningún pueblo, de ninguna ciudad y me he quedado sin verbenas. Pero bueno, como me habían comentado que ibas a venir a la sala, pues se me ocurrió una idea genial. Te la voy a contar rápido, con tu permiso, que soy mi parrona. Mira, yo me pequé en el cole, en clase de lengua, uy, de lengua, de música, de lengua, es que lo doy mucho. Era muy buena la flauta dulce. Entonces se me ha ocurrido homenajear las verbenas estas que no ha habido, ¿vale? Tocando cuatro canciones típicas que no faltan en ninguna. Y bueno, ya que me he montado unos mini conciertillos para ti, me gustaría que me pusieses nota, y nunca mejor dicho, de cómo lo hago. Y a ver si adivinas también qué tema es. ¿Te parece? Vale, venga. Sí, pues venga, vamos con el primer tema. Te lo pongo fácil, eh. Chacacha del tren, sí. Muy bien. Muy bien, del consorcio. Sí, sí. Grupo 1993. ¿Qué nota me pones? Pues, yo creo que un siete. Bueno, no está mal. Un siete, me lo voy a apuntar, a ver qué nota doy al final. Katia, confirmamos que es música en directo, ¿no? Que tocabas tú, que no haces ningún playback ni nada. Ah, bueno, por supuesto. Es que de verdad soy buena, eh, de oído, para eso. Otra cosa no. Bueno, Joaquín, vamos a por el segundo conciertillo, ¿vale? Venga, vamos a verle. Yo tengo más difícil aquí. La música que has tocado, bastante bien. O sea, que otro siete, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pues mira, es que sí que no, que nunca te decides. El grupo musical del símbolo es una banda argentina del latín pop, formada también en 1993. Bueno, tenemos... Eh, mira, otro siete, ¿no? Sí, sí, otro siete, sí. Me lo voy a apuntar. Muy bien, voy bien, ¿eh? Muy bien, Joaquín. Vamos a por el tercer conciertillo. Bueno, ahí te voy a poner un poco menos porque sí que era un playback. No, 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 para nada, para nada. Es que tenemos que explicar que nosotros vemos la imagen con un poquito de retardo. Ah, bueno, bueno. Entonces, el famoso toro enamorado de la luna, que cantaba, yo creo que era Micaela, no recuerdo muy bien, pero... Sí, sí. Bueno, entonces, corrijo y te pongo un ocho, vamos. Ay, qué bien, qué bien un poquito más. Muy benévolo, ¿eh? Muy benévolo. Yo voy a añadir una cosita, ¿vale? Se llama El toro enamorado de la luna, pero en realidad es La morena de mi copla o La luna y el toro, que es el título real, ¿vale? Creada en 1964 y es de Carlos Castellano Gómez. Lo que pasa es que estamos todos confusos porque ha habido muchas versiones. Sí, sí. Sí, pero creo que la primera que lo cantó fue Micaela, una señora de la época, claro. Fíjate, fíjate. Vamos a por el último conciertillo. Sí, el último conciertillo. Vamos a por él. Aquí la caracterización no ha jugado buen papel. Pues sí, porque... Sí, sí. Bueno, pues como has fallado una nota, te quito un punto, ¿eh? Te pongo un seis, pero vamos, soy minero, soy minero. Sí, sí, de Antonio Molina. Y de Bajonés falla una nota, pero bueno, no se puede ser perfeccionista. Exactamente. Está creada, ¿vale? Estrenada en la película Esa voz es una mina de 1956, de Luis Le Lucía. También es muy versionada. Sí, sí, muy cantada además. Has estado muy musical hoy además, pero brillante. Brillante hoy, Katia, de verdad, te lo agradecemos. Muchas gracias y espero que te lo hayas pasado muy bien. Si te ha gustado mi habilidad de flautista, pues algún día hacemos un concierto juntitos, que también se me da muy bien cantar, ¿eh? Bueno, pues hay que probarlo a ver. Hasta la semana que viene, Katia. Hasta la próxima. Oye, no sabía yo estas dotes artísticas de nuestra gente aquí, pero la flauta se le da... Se le da bastante.